Y este Luchon que hasta ahora puso fuerte. Sí, y es lo que te decía, ¿no? En estas condiciones del terreno el árbitro tiene que ser más rigorista en las entradas, ¿no? Una barrida así, con los tacos por delante. La pelota llega por izquierda, está habilitado para tirar el centro. ¡Panca! ¡Y no gol! ¡Gol! ¡Gol de Surinam! ¡Lo convirtió Purper Hart! En la primera llegada de Surinam, el primer gol en esta nueva fase de la eliminatoria de la CONCACAF, lo convierte Surinam en PAMA para Maribos. ¡Purper Hart! Y la gente que grita, ¡sí se puede! ¡1 a 0 gana Surinam! ¿Y sabes por qué se deriva todo esto? Se deriva de un exceso, me parece, de confianza. Vean al arquero, no sale, no se abran con la defensa. Aparece por ahí Dwight Panca, que es el que pone en servicio. Muy bien puesto, por cierto, con toda la mala intención. El arquero se le queda viendo, Andrés, increíble por dónde pasa la pelota. Y este Dennis Purper Hart, que está ahí atento a la cita, para firmar el primero de Surinam. Decíamos, esta es la... ¡Ela golpe! ¡El tri! 7.50, 6.50, ahí estábamos viendo los horarios en vivo, para que nos acompañe en México, también inicia el camino rumbo al Mundial. Y va a haber cambio nomás, ¿eh? No pudo seguir Blumson, que había jugado bien hasta aquí. Lateral por izquierdo, con llegada, pesa Rossi. ¡Viene el pando, ¡gol! 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 De Guatemala, el pando, Guillermo Ramírez, empata el partido a uno. Sí, fíjate, y cuando, me parece, cuando más, más llegaba, esto siempre sucede, cuando más llegaba la selección de Surinam, aparece la jugada más llena de fútbol, con más calidad, y eso es evidente, ¿no? Es evidente que Guatemala toca mucho mejor. Una jugada con más calidad, Andrés, porque si la vemos, cómo le mata el balón, pesa Rossi, que se lo deja ahí al pando Ramírez, es extraordinaria la forma. El arbitraje de Marco Antonio Rodríguez está por comenzar en el estadio Mateo Flores de Guatemala. La revancha ya está en juego, Guatemala frente a Surinam, válido por las eliminatorias de la CONCACAF. Hay que recordar que el partido de ida terminó empatado uno a uno. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Aquí estamos, para traerle este crucial partido de vuelta. Este es el héroe de Surinam, el autor del gol, Pulper Jard. Y estos son los once que manda hoy el técnico Ramón Enrique Maradiaga, con Trigueño, Cabrera, Melgar, Martínez Chen, Thompson, Rodríguez, Zacarías, el Pando Ramírez, pesa Rossi y el pescadito Ruiz. Y así... Enrique Chen la tiraba larga. Sí, perdón Andrés, así abre Surinam. Tempo, Amelo, Felter, Peino, Ruthman, Quinciani, Gildger, Seder, Panca, Lupson y Properhart. El técnico Bonet, uruguayo. Surinam sabe que está a 90 minutos de hacer historia, sacando aquí una victoria. Con el uno a cero le alcanza la primera para el pescadito, viene para el loco. Tirado, tirado por izquierda la primera llegada de Guatemala, será con pelota parada desde el tiro de esquina. Eso es lo que cobró, me parece, Marco Antonio Rodríguez. No, cobró al revés. Fuera de lugar. Ahí, tiro libre para Surinam, que hoy está de verde. Aquí está el arquero Blockland. Cambiaron todos los números, ¿no?, con respecto al partido anterior. Sí. Algunos. Y ya le vamos a contar cuántos cambios ha realizado el primi Ramón Enrique Maradeaga. Con respecto a los 11 que fueron titulares en Paramaribo la semana anterior. Aquí está la repetición y la primera equivocación del segundo asistente de línea de Marco Antonio Rodríguez. Ya le confirmamos quién es. Surinam con la pelota y viene el ataque con Linger. Pasa atrás para Felter. Le rogan el balón y una buena oportunidad ahora para la selección de Guatemala. Ahí va Carlos, el pescadito Ruiz, que reapareció después de estar lesionado el último martes. Jugando con el Galaxy, un partido amistoso. Frente al Anover 96. Quinciani para Surinam. Uno a uno, terminó el partido de ida. Les recordamos que el gol de visitante vale doble, solo en caso de paridad total en el marcador cumulativo. Denis Chen. Para el loco Mario Rodríguez. Le pasa Mario Rodríguez, se manda Denis Chen. Con la marca de Vaino. Ahora sí, el primer tiro de esquina del partido favorece a la selección de Guatemala, que dirige el primi Ramón Enrique Maradiaga. Usted lo conoce y viene este árbitro, Marco Antonio Rodríguez. El que va a cruzar esta pelota es Zacarías. Lo hizo en corto y aquí viene la selección de Guatemala. Este es el que mejor juega, a mi juicio. Salió lesionado, recuerdo, se llama Lupson, del partido de ida. Tiene un look muy, pero muy similar a Edgar Davids. El holandés, que ayer estuvo en la Eurocopa en el partido que Holanda perdió frente a la República Checa. Por aquí la corría Quinciani, cuerpo a cuerpo con Denis Chen. Recupera la pelota Surinam con Vaino. Por ahora parece atrevido el equipo de Surinam. Sí, y creo que será importantísimo, Andrés, los primeros 15, 20 minutos para este equipo visitante. Acoplarse, asentarse en esta cancha del Mateo Flores. Y aguantar los embates de Guatemala, que con todo va el primi Ramón Enrique. Es obvio lo que quiere plantear desde un principio, verse ofensivo y definir este partido en los primeros minutos. Por eso, los de Surinam serán estos minutos importantísimos para, poco a poco, controlar el partido. Aquí viene Groft, Fan. Primero 5, infracción sobre el Lupson. Entró Cabrera por Flores. Entró Zacarías por el Chalo Romero, lesionado. El pescadito por el Coyote Acevedo. Los cambios los produce hoy el técnico Ramón Enrique Mara de Haga. Para este partido de vuelta, con respecto, digo claro, a los que jugaron en Panamá. El loco Mario Rodríguez quedó golpeado, un hombre de Surinam. Van a tirar afuera la pelota, correcto, el equipo guatemalteco. ¿Quién es? Número 2, Vaino. Uno de los más grandotes. Me parece alguien, un contronazo de cabeza con este Vaino. Espigado fuerte el zaguero central de la selección de Surinam, que está en estos momentos siendo atendido. Algunos cambios también presenta esta selección, dirigida, ya lo decíamos, por el señor Edgardo Boné. Que pues tiene que ser atrevida, sobre todo si quiere aspirar a la siguiente fase. Es muy difícil a lo mejor pensar en estos momentos de esa manera. Pero creo que lo correcto sería intentar, como yo lo comentaba Andrés, aguantar los primeros minutos. Y de ahí entonces sí aprovechar la desesperación que pudiera caer el equipo guatemalteco al cerrarse las oportunidades. Creo que es lo que deben de hacer. Demostraron cosas interesantes en el partido de ida. Son cuatro las modificaciones que presenta la selección de Surinam con respecto a los titulares. Está fuera la pelota, está fuera, está fuera el loco. El loco casi se la lleva, el anterior, los jugadores de Surinam abrieron los brazos como diciendo, había un jugador tirado en el piso, tienen que devolver la pelota. Ahora se percató de ello y lo hizo. La saque lateral. Está con 10 momentáneamente la selección de Surinam. Aunque desde aquí por ahí no parece ni se ve del todo en la toma desde abajo. Sí vimos que se había ido el balón. Todavía lo siguen atendiendo a Baino. Surinam no se puede dar el lujo de estar mucho tiempo con 10. Aquí venía Freddy. La maneja Thompson. Se manda por derecha Néstor Ramírez Martínez, digo. Robó Lupson. Se mandó Lupson. Pierde la pelota con tres hombres en la marca. Ya recupera en el medio el jugador Fleiter. La tira del otro lado. Aquí está Pablo Melgar. Cero a cero el partido. En vivo y en directo desde el Mateo Flores y por Telemundo. Rumbo al Mundial de Alemania 2006. Están jugando Guatemala y Surinam. Más tarde estaremos en vivo también desde Granada. Para el partido de vuelta de Granada frente a la selección de Estados Unidos. Este 16 se llama Ceder. Ahí quiere volver el número 2 Baino. El pelotazo largo para que la corra un hombre por ahí cuando viene Purpercar por el medio. Para él intentaban cruzar la pelota. Es lateral. En ataque para la selección visitante. Aquí está Trigueño. Seguramente los jugadores de Surinam poco acostumbrados a este horario, ¿no? 11 de la mañana. Tiempo local. La hora de comienzo de este juego. Sin apuro está Lupson. Juega bien este, ¿eh? Cuidado. Ahí va Lupson. Ahora sí la logra poner sobre el área para Quinciani. Va Quinciani le pegó. El primer remate al arco fue de Surinam. Claro, es el equipo obligado. Trigueño es el que despeja. Pero regala la pelota. Viene para Purperhardt. El autor del gol, otro de los que más sabe. Juega en Holanda. Esta es buena. Va Quinciani cuerpo a cuerpo con Denis Chen. ¿Qué cobró Marco Antonio Rodríguez? Cuénteme. Falta el 7 que no me parecía, ¿eh? No me digas, ¿sí? Sí. Ojalá aplique el mismo criterio a lo largo de los 90 minutos reglamentarios. El mismo criterio que usa México, ¿eh? Gordon Quinciani, que fue el autor de esta supuesta falta. A mí no me parecía, repito. La marca Marco Antonio Rodríguez. Creo que entra con el cuerpo de manera legal. Y atención, decía Surinam. Está haciendo un partido interesante. Es pronto para decirlo. Son 10 minutos, pero al momento Andrés me parece bajó el ritmo, ¿no? Como comenzó Guatemala con muchos deseos. Claro, lo comentas, ¿no? Los obligados son los de Surinam. Pero vamos a ver qué pasa más adelante en este encuentro. Si la desesperación de los guatemaltecos no es mayor y esto lo aprovecha Surinam. Ahí va el tanque, Duay pesa a Rossi. El empate sin goles clasifica a la selección de Guatemala. La pelota pasa por Freddy Thompson, que tiene buen remate. Pero está muy tapado. Otra vez Freddy Thompson. El loco Mario Rodríguez se vuelca ahora al medio. Pasa por Pablo Melgar. Y aquí viene esta buena. Se manda hasta el fondo Martínez. Y el arquero Teña. Quinciani intentaba pasar. Esta es la llegada anterior de Guatemala. Pasaba el pescadito ahí muy cerca de la pelota. Un poquito tarde llegó a la cita, pero viene el arquero. Le llama la atención también, ¿no? Que la defensa de Surinam de repente se queda parada. Hacía falta que llegaran a cubrir al relevo. Al hombre que venía de atrás queda el pescadito Ruiz. Nadie lo cubrió. Hizo rebotar el Marco Antonio Rodríguez. Duay pesa a Rossi. La pelota pasa por el Pando ahora. Ahí va Guillermo el Pando Ramírez. Maneja bien el esférico del equipo. Chapin. Hasta aquí. Ya recupera Surinam. Qué momento, ¿no? Para Ramón Enrique Maradiaga. Contratado con la ilusión de un pueblo de volver a ser protagonista en la eliminatoria. Sacó un resultado corto. Uno a uno. Bueno, en Paramaribo jugando de visitante. Con la obligación y los nervios de tener que definir aquí en casa frente a esta selección que se anima. Lupson. El rebote va a quedar para este remate. Le corrieron el arco al cinco. Ah, no. El quince, perdón. Fleita. Que no era mala la intención de este jugador, ¿eh? La intención fue muy buena porque era una pelota que venía de aire. Pegarle de primera intención, claro, le pega muy desviado al arco. De Trigueño, pero, repito, creo que hasta el momento no se le puede exigir más. Conforme pasen los minutos, eso lo irán determinando las circunstancias del encuentro. Por lo pronto, sí, es verdad, Guatemala toca mejor la pelota. Le regala también, es verdad, Andrés, toda esa parte de la cancha a los de Surinam. Y en esta zona, ahí es cuando empiezan a cerrarse las vías. Martínez que viene en diagonal. Atento estaba este número cinco. A quien vemos por primera vez, no jugó el partido de ida. Ceder. Amarilla para Freddy Thompson. Por reclamar. ¿Sí? Muy bien. Aquí viene Freddy. El pelotazo largo para el loco. Ahí va Mario Rodríguez, está habilitado más. Mario Rodríguez, le pega, le pega, le pega, le pega. Lo anticipó sin faltar, Baini. ¿Qué cobró el juez? Ah, bueno. Ah, bueno. Llega el capitán a reclamarle a Marco Antonio Rodríguez. Amarilla para Baino. Ah, bueno. Ah, bueno, 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 bueno. Le saca diez kilos en musculatura. Ahora, Baino, diré que me equivoco una vez que vea la repetición. Aquí, a ver. Va la pelota. El árbitro está al lado. Y además, con todo respeto por Marco Antonio Rodríguez. Muy bien, muy ex. ¿Toca la pelota o toca el pie? A mí me parece, a mí me parece esta repetición que toca la pelota. Pero además de eso, una tarjeta que me parece excesiva, una amarilla. Creo que Marco Antonio Rodríguez es un hombre que lo hemos dicho, se apega demasiado al reglamento. Y el reglamento dice que si es una falta por detrás, normalmente es de tarjeta amarilla. No me parecía en esta ocasión a mí de tarjeta amarilla. Le quiere pegar el pescadito, pelota parada para Guatemala. Esta puede ser buena, vino el pescadito a la barrera. Pero le pega, le saca la tarjeta por reclamar a Baino. Se apura el loco Mario Rodríguez. Están todos marcados. Tiene que jugarla acá, mano no intencional del pando. Y la marcó Rodríguez. Eso es, y lo hemos dicho, ¿no? Andrés es un hombre... Muchos por ahí... Eso es intencional, eso es intención de jugar la pelota con la mano. Ya lleva dos jugadores amonestados en un cuarto de hora. Va a tener que aplicar el mismo criterio porque si no va a terminar arruinando el partido y van a terminar 7 contra 7. Se manda Baino. Se manda Baino al área, cuerpo a cuerpo con el loco Mario Rodríguez. La tiró muy larga el 2. Que llegó por primera vez pisando el área. Pesado este grandote Baino. Le cuesta volver. Y aquí la saca la selección de Guatemala con Martínez. Por ahora y solo por ahora no se desespera la selección de Guatemala. Sabe que este resultado lo clasifica la siguiente ronda donde ya espera Honduras. Y Canadá. Esperando por lo que haga Costa Rica frente a Cuba esta tarde. La perdió Lupson. También la perdió Guatemala. Ahí saque lateral para Surinam. Ya son varios los equipos clasificados porque St. Kittsinevis eliminó a Barbados y jugará frente a México el 18 de febrero en el comienzo del cuadrangular. Pesarossi para el pescadito viene. Casi gol en contra del capitán Felter. La tiró al córner. Sí, creo que nadie le habló a Felter. Porque realmente no estaba cerrando nadie pegado a él. Aquí vamos a ver la repetición. Pesarossi es el que manda el servicio. Vean a Felter. Bueno, estaba atrás el pescadito, es verdad. Y creo que prefirió jugar de seguridad mandando la tiro de esquina. Aquí vino en centro. Lupson. La saca de derecha hasta la mitad de la cancha. La baja bien Melgar. Distribuye el juego para Martínez. Insiste Guatemala. ¿Qué fue? Cobró Marco Antonio Rodríguez. Tiro libre y otra buena oportunidad. Para la selección local. Ahí está. No hay intención, ¿no? No, bueno, menos intención esta que la de... El Pando. Y esta es la infracción de Lupson. Que lo cruza violentamente a Martínez. Esta no era para tarjeta. Si aplicamos el mismo criterio del anterior sobre Vaino. Si es que cobró, mire la patada que le da Lupson. Sí, si uno viene con esa... Decimos, el trabajo arbitral tiene que desempeñarse a como empiece en el partido. Y si Marco Antonio Rodríguez empieza con ese mismo criterio o tan estricto, o ya lo decíamos, un hombre tan apegado al reglamento a veces, pues tiene que seguir así toda la tónica del partido, ¿no? Ahora no sé qué tan benéfico puede hacer esto para el central mexicano, porque se le puede llegar a salir de las manos, ¿eh? De Nischen a las carreras. No pudo llegar. Ha comenzado ya en San José de Costa Rica, sobre los 19 minutos de la primera etapa. 0 a 0 el equipo de Samson frente al equipo de Miguel Company. El arquero que le pega de punta y para arriba. Gana bien el Pando. La corre Vaino. Pesa Rossi con el centro. No hay nadie más que el capitán Felter. Ya recupera en el medio la selección de Guatemala. Se enoja por Perejar. Porque pensó que lo había anticipado limpiamente a Cabrera. Lo advirtió ya Marco Antonio Rodríguez. Que a la otra que reclame lo amonesta. Esta sí era infracciones. Y aquí no tenía motivo por qué molestarte. Por favor, que hizo berrinche y ya Marco Antonio Rodríguez le dijo que no le va a aceptar uno más. Muy bien. Denis Chen. Está habilitado el loco con todo el espacio del mundo. Esta es buena. Esta es buena. Esta es buena. Esta es buena para Guatemala. Vino al primer palo. Suelta la pelota a Pesa Rossi. No pudo tampoco. Sacaría. Se salva Surinam. Que cobró falta sobre el arquero. El árbitro Marco Antonio Rodríguez. Sí, pero esa banda de la izquierda por donde está constantemente llegando el loco Mario Rodríguez. Puede ser la llave que esté buscando Guatemala. Aquí el servicio con la mala intención, ¿no? Buscando a Pesa Rossi. Pero me parece que podía acabar mejor esta jugada, ¿eh? La intenta de primera. No sé si esa opción era la mejor. Creo que por atrás venía mejor ubicado el pescadito. Prefiere a Pesa Rossi. Pero digo que se complicó porque venía el hombre, el capitán, cerrando también esa jugada, ¿no? Lo mandó a la guerra ahí. Y claro está que le cobraron infracción a Pesa Rossi en contra del 3 de Surinam. No hubo infracción sobre el arquero que ni tocó la pelota. Aquí viene la selección de Surinam. Con panca que no puede. No tocó una panca todavía. Pesa Rossi fue uno de los delanteros más activos en el partido de ida en el Lodasal de Paramaribo. Corta bien Quinciani. Al frente no hay nadie. La saca por el medio Cabrera. Aquí viene Guatemala siempre con Cabrera. No llegó Quinciani que además ahora queda fuera del partido. Se vuelve a meter en la cancha rápidamente. El Pando Ramírez en vivo y en directo del Mateo Flores. 21 y medio ya, 0 a 0. Para Guatemala y Surinam pasó bien Martínez. El centro lo desvía el capitán al córner. Ah, no, el lateral. Perdón, perdón, perdón. Felte. Señores, cuento lo que estoy viendo también paralelamente a este partido. Cuba está dominando a Costa Rica. Vale, 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 no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Fuera del lugar del tanque, doy pesa Rossi. Ya que mencionaste el partido, creo que a mí, yo lo comento, esto es un punto de vista muy particular. A mí me gusta Cuba para que dé hoy la sorpresa allá en San José. No sé, puede ser. No hemos visto realmente muchas sorpresas. Bueno, se puede llamar lo de sorpresas, lo de Sankits, ¿no? Ante Barbados, tal vez, en esta ronda. Si usted así, lo dice. Pero, digamos, una sorpresa no mayúscula. Mario Rodríguez para el pescadito. Atrás parado Epes a Rossi. Todo el espacio del mundo por allí para que la corra Martínez que llega sobre la última línea. Se frena para tirar el centro. Aquí vino el segundo palo. Bueno, viene el primero. ¡Gol! 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 De Guatemala y lo hizo Carlos. ¡El pescadito! ¡Ruiz! ¡Respira Guatemala que está a un paso ya de clasificar a la siguiente ronda! Yo hablaba de cuestión de tiempo, ¿no? Y de qué importante era aguantar esos primeros 20 minutos casi. O ya prácticamente pasando este tiempo. El centro fue preciso. El cabezazo, bueno, excelente de un oleador nato como Carlos, el pescadito Ruiz. Que aparece una vez más constantemente haciendo esos movimientos, llegando de atrás. La jugada estaba en el centro. Abre la pelota al sector de la derecha. Y aquí vean cómo el pescadito hace ese movimiento. Y nadie, nadie llega con el pescadito. Ya cuando se dan cuenta es muy tarde. El capitán intenta hacer algo, pero ya era demasiado tarde, Andrés. Era cuestión solamente de segundos, de minutos, ¿no? La clave de la jugada está aquí. Le dan todo el espacio del mundo a Martínez. Que se manda bien hasta el fondo. Y el pescadito que anticipa a todos, que estaban mal parados. Defiende muy mal este ataque guatemalteco del equipo de Zulinam. Que demuestra sus limitaciones. Martínez, también en la disposición táctica de Guatemala, con justicia. Está arriba 1 a 0. Y ahora ya un poco más tranquilo. Desarrozo y va contra Amelo. Que la tira el córner. Sí, ya desde los primeros minutos decíamos que por izquierda a Mario Rodríguez. A Loco lo estaban dejando también centrar prácticamente solo. Ahora fue, por banda de la derecha, fue Martínez que pone un buen servicio a un movimiento del pescadito Ruiz que constantemente sorprende porque se queda parado y de repente entra, hace el movimiento en vertical y así aprovecha el factor sorpresa. Nada pudo hacer el capitán, el felter. Viene el centro del Loco. Otro cabezazo en el área. El rebote lo viene a buscar ahora el pescadito. Se la muestra a Amelo. Destaco para el pando. Y otro rebote en el capitán Felter. Un nuevo tiro de esquina. Y habrá que ver ahora qué altitud asume esta selección de Surinam que tendrá que salir a buscar el partido. Con vergüenza deportiva, ya da lo mismo a esta altura. Aquí viene Guatemala. Anticipa bien Panca que no cerró con Martínez en la última jugada. Es infracción sobre Pulperhard. Tiro libre para la selección de Surinam. Lo cometió Freddy Thompson y iba a reclamarle algo ahí al árbitro. Y se olvidó que estaba amonestado. El Loco Rodríguez lo separó inmediatamente. Porque es probable que lo conozcan bien, ¿no? Marco Antonio Rodríguez. Va a ser cosa que le saque una segunda amarilla y complique el partido para Guatemala. Va a ser cosa que le saque una segunda jugada. Vale, ¿no? Vaino. Atrás. No llega a Luxor. Aquí está el primi. Ramón Enrique Maradiaga. Denis Chen tiene la pelota. El tanque Pesarozzi pasa y viene, 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 viene. Dwight, querido. Goles que no vuelven. La primera ocasión que Guatemala llega con claridad por esa parte de la cancha, por el centro, ¿no? Y fue para Dwight Pesarozzi. Vean cómo se puede dar la media vuelta. Se zafa bien la marca. Y el disparo que pasa muy, muy cerca. Palo izquierdo del arquero Tempo. Regaló la pelota en la salida a Surinam. Devuelve la gentileza a la selección de Guatemala. El capitán Felter. Para Quinciani. Por el medio despejaba Melgar. Ya recupera la pelota el equipo de Surinam que viene con Panca hasta la última línea. Muy corto el centro de Panca que además queda fuera del partido y ahora no vuelve con Martínez que se manda. Pero Triguenio prefiere salir por el otro que está donde está Denis Chen. Lo apuraba Quinciani. El loco Rodríguez que la pierde. Este es Vaino. Traba y pasa el dos de los verdes. Quinciani. Chen en la barrida. Limpio. ¿Dónde está el árbitro? Que no lo veo. Ahí está Marco Antonio Rodríguez. El Pando corrido sobre el medio sector. Aquí otra vez el Pando Ramírez. Lo conoce muy bien a Marco Antonio Rodríguez porque lo padeció en el fútbol mexicano. Lupson que intentaba quitar. Recupera la pelota a Guatemala. Y un hombre golpeado. Gana Guatemala 1 a 0 va el Pando. Si el Pando picó la pelota al área. Es del arquero Tenja. Es del arquero Tenja. Bueno, acompáñenos para más fútbol este domingo. Domingo especial. Día del Padre. Felicitaciones a todos los padres en la Unión Americana. Acompáñenos. Quédese en casa. Granada. Ante Estados Unidos. 4 Este. 3 Centro. 1 del Pacífico. Para que disfrute su día. Felicidades por cierto, señor Andrés. Igualmente, señor. Muchas gracias. Gracias. Es el primer día del Padre, ¿no? Sí, señor. Algún día le contará a su hijo que estuvo casi en el mismo día en San Antonio. Mire, está de Lupson. Y de regreso aquí cuando se abre el marcador en San José de Costa Rica. Atención. En Alajuela, para ser más exactos. Cae el primer gol. Costa Rica se pone en ventaja con gol de la vara Gómez por 1 a 0 sobre Cuba. Y está clasificando. Ya está casi, casi armado el cuadrangular de la segunda ronda. Porque Honduras ayer le ganó 4 a 0 a las Antillas. Porque Canadá eliminó a Belice. Y en este momento Guatemala y Costa Rica también están clasificando. Por ahora. Un cuarto de hora por jugar. En el Mateo Flores en esta primera etapa. Apenas 1 a 0, Guatemala. La tira panca del otro lado. Quería comentar esa entrada tan dura de Lupson, ¿no? Fue un pisotón criminal. Y llama la atención lo de Marco Antonio Rodríguez. Ni siquiera le llama la atención. No le saca la tarjeta de este Lupson. Que le dejó la pierna con los tacos por delante. Decíamos, no aplica de igual manera el criterio el silbante mexicano. Muy atrás la pelota para Denis Chen. Tiene que salir el arquero trigueño apurado por Quinciani. El más livianito de los delanteros de Surinam. Y aquí viene Guatemala con el pescadito. Va el pescadito. Pasa. No puede pasar. El pando para el loco. El pando que devuelve muy larga. Felter que intentaba despejar. Vaino que le pega de punta y para arriba. Panca que la corre por ahí. Cuerpo a cuerpo. Llega a tocar la pelota. Pero ya está afuera. Y además queda golpeado. Fuera del terreno de juego. Así que el partido puede continuar. Pide perdón Néstor Martínez. Si hubo infracción fuera del terreno de juego. Me parece. Correcto el árbitro. Marco Antonio Rodríguez. Se quedará con 10 momentáneamente la selección visitante. Sáquenlo al pando. Era la voz de un aficionado. Sí. Que lo saquen al pando. No le gusta cómo está desempeñando. Hasta aquí Guatemala. No ha jugado con mucha dinámica. Le rebota el loco Mario Rodríguez. Y sobre todo que se ven muy limitados en cuestión de opciones. No le vemos mucha imaginación a la ofensiva. La jugada del gol se genera por una de las bandas. Creo que tienen que atacar más las bandas y generar más arribos de la gente de atrás. Para poner en mayor aprietos a esta selección de Surinam. Se complicaba Cabrera. Ahora se complica Denis Chen. Es lateral en ataque para la selección de Surinam. Ahí va Vaino. Pero despeja Chen. Si empata a uno Surinam. Habrá tiempo suplementario. Con gol de oro. Porque quedaría igualado el global. Con la regla de que el gol de visitante vale doble. O sea que está solamente a un gol. El equipo de Surinam otra vez de meterse en el partido. Y en la serie. Va el loco. Contra Vaino que le quita limpiamente la pelota. Lucha por ella Mario Rodríguez. Se comió un caño de aquellos. Va al piso. Ahí lateral. Para la selección de Surinam. Si pero mucho. Repito Andrés. Esta selección de Guatemala me da la sensación que dependen también mucho de este hombre. Lo quieren explotar demasiado de Mario Rodríguez. Constantemente. Y no han buscado otras opciones. Y creo que a la larga eso le puede pesar a esta selección de Guatemala. Surinam. No debe desesperarse. Es verdad ya recibió el gol. Pero están todavía ahí en el encuentro. Ahí va Pesar Rossi tirado a los costados. Muy lejos del área. La va a correr Martínez. La va a cubrir. El central de Surinam. Saque desde el arco. Para la selección visitante con el arquero Tenya. El que veíamos por ahí era Martínez. ¿No? Que fue el que metió el servicio de la... Para la anotación de Guatemala. De la selección de aquí de este hombre. De Primi. Ramón Maradéaga. Que eso es lo que necesitan. Me da la impresión que de repente necesitan meter más gente. Para contrarrestar a tantos elementos que tiene Surinam metidos abajo. No hay nadie en el área más que el arquero Trigueño. 36 minutos. En San José de Costa Rica. El equipo de Samson se acaba de perder el segundo. Le sigue ganando a Cuba. Uno a cero. Mismo resultado aquí en el Mateo Flores. Pero viene el segundo del pescadito. A ver el toque al medio para Pesar Rossi. De Palomita despejó a Milo. El árbitro cobra falta y tiró libre. Dejó seguir porque le pegó el loco. Dio córner el arquero me parece, ¿no? Sí. Alcanzó a manotear y a desviar el arquero Tenya. Aplicando la ley de la ventaja. Margo Rodríguez. Ahí se da cuenta de que le queda el balón a Logo Rodríguez. Y la deja seguir. Que cerca pasa. La toca el arquero. Vendrá el tiro de esquina para Guatemala. Tiene que le pega que no veo. Buscará el pescadito Carlos Ruiz. Lo marca Ceder. Aquí vino el cabezazo. Ah, la vi adentro. Disculpe usted. Se le vó bien. Solo el tanque Duay pesa a Rossi. Ahí va. Y así de cerca. Pasó esa pelota. Último nueve aquí en el Mateo Flores. Solinam. Todavía no tuvo un remate franco al arco de Trigenio. Ahí va Quinciani. Cobraron infracción. Y hay tiro libre. Esta es la mejor oportunidad en este primer tiempo para la selección de Surinam. ¿Quién viene a pegarle a esta pelota? Van cuatro al área de Guatemala. Y acaso en este balón detenido deberían ir más. La infracción la comete Dennis Chendes de ahí. Cruzándole el cuerpo a Quinciani. Vino el centro. Y desperdicia acaso la mejor oportunidad que ha tenido el equipo de Surinam. Buscaba la cabeza de Pulper Hart. Melgar que la saca por derecha con Néstor Martínez. Gana Guatemala pero por ahora no convence. Solamente uno a cero contra esta selección de Surinam. El pescadito Carlos Ruiz. Marcado por Quinciani. La pelota para el pando. Otra vez el pescado. Ahí va el hombre del Galaxy. Pelota sobre el área para Dwight Pesarroce. La saca Vaino fuera del terreno de juego. Se apuraba Dennis Chen. El pando. Para Freddy. Al revés. Freddy para el pando. Martínez para el loco que ahora va por derecha. Ahí lateral. Para Guatemala. Aquí viene la selección Chapina. Pelota al área. Esta es buena. La corre el pando. Lo marca Lupson. Todo lo bien que jugó Lupson aquel primer tiempo. El centro. Largo para Dwight. La corre Pesarroce con Quinciani. Tapa el 7. Decía que mientras estuvo en la cancha fue figura Lupson en el partido de ida. Hoy está muy atado atrás. Sin mandarse al ataque. Freddy Thompson. Para el pando. Le pega, le pega, le pega, le pega. Le pega, le pega. El rebote. ¿Para quién? La saca el capitán Felter. Pero se la dio a uno de Guatemala. Que es Néstor Martínez en el área de Zurda. Tapaba Ceder. Y a ver de contragolpe. Nada, nada. Hasta ahí llega nada más Surinam. Muy atrás. Muy echados ahí en su propio terreno. Freddy Thompson. Aquí la viene a buscar Zacarías. El pando. Freddy Thompson. Denis Chen. El loco viene a ayudar por este sector. Se manda Chen. Centraliza el juego para el pando. Que le pega, 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 le pega. Bueno, y les recordamos la invitación para que muy pronto estén atentos a través de las pantallas de Telemundo. Otra producción original. Gitanas. Con Ana de la Reguera, Manolo Cardona. Y la presentación aquí en Telemundo de Saúl Izazo. Amante también del fútbol. Aquí viene Pulperart. Pasa Pulperart. Infracción y otra buena oportunidad con balón detenido. Frontal al arco de Trigueño. A ver. ¿Qué propone? Esta selección de Suriram que con un zapatazo igual al global no era falta, juez. Creo que había un empujón, ¿no? ¿Sí? Para mí sí. Lupson le quiere pegar a esta. Amarilla para Lupson. Basta, no me hable más, dice Marco Antonio Rodríguez. Por favor. Ya se lo había advertido. Ya se lo había advertido a Lupson. Y Marco Antonio Rodríguez... ...se la cumplió. Rinaldo Lupson. Miren, si le intimidó que me parece que venía a patear el tiro libre. Ahora se manda al área, vino... ¡Bravo! A Panamaribo la pateó. Sí, son oportunidades que... ...esta selección de Surinam no debe desaprovechar, ¿no? Porque no se dan mucho. No se arrima mucho el arco de Trigueño. Va a haber un cambio. Y otra vez en un minuto tan extraño, ¿no? A cuatro minutos del final va a meter un cambio el técnico local. Igual que ayer, ¿viu? Al minuto 46 del primer tiempo metió un cambio... ...el técnico de Dominica. Ahí va el loco Rodríguez. Saque lateral nada más. En los cuerpos a cuerpos, salvo con el tanque Pesarrossi. Han perdido todas los jugadores de Guatemala. Se va Panca que no tocó una pelota... ...con un ataque de apendicitis. Wensley Kristoff es el que entra con el número nueve. Ya. Y comete esta infracción a los cinco segundos. Entró frío. El pando para Denis Chen. Deslucido primer tiempo. Sí, muy cortado. Está el loco Mario Rodríguez afuera del terreno del juego siendo asistido por el cuerpo médico del primi Ramón Enrique Mara de ahí. Anticipa bien Felter que se manda. ¡Se animó Felter! ¡Y viene Surinam! ¡Se animó el capitán Felter! ¡Y viene Surinam! ¡Ahí va! No va a llegar. ¿Me dijo el tenueve se llama? Kristoff. Kristoff. Wensley Kristoff. Y fue al que mató el capitán Felter que... ...el servicio sí es verdad, queda largo, ¿no? Pero si viene fresco, uno quisiera suponer que viene con piernas, ¿no? No llegaba, no llegó Kristoff. Y se va esta buena oportunidad. Extraña la ocasión en que un jugador de Surinam se anima como lo hizo el defensa, el capitán Felter. Aquí viene más Surinam. ¡Purper Art para Baino! A ver esta. Se manda el lateral derecho. Baino lo tiene a Kristoff en el área. Se complicó solito Baino. ¿Quién aparece por atrás para el remate? ¡Es Ceder! ¡Ah, bueno! ¡Mire acá estos dos jugadores que abren los brazos como diciendo! ¡Aquí estamos! ¡Viven calmo! Pero fíjate, con poquito, es verdad, han sido contadas las ocasiones que Surinam ha pisado el área. El área de Guatemala. Pero creo que en estas últimas ocasiones, con poco, ahí está, ¿no? Se han estado acercando. Lo decíamos, no va a ser muy frecuente. No va a ser muy frecuente que haya tiros libres para que aprovechen esta situación. Pero, por ahí de repente se le ven ganas y situaciones interesantes a nivel individual, ¿no? Cómo arrastran a la pelota a veces los jugadores. Y quién sabe, por ahí una sorpresa no se descarta Guatemala. Repito, se ha visto, Andrés, carente de imaginación ofensiva. Es complicado, es verdad, cuando un equipo junta a mucha gente en el sector defensivo. Pero creo que le ha faltado alguien que tome la pelota, alguien que enlace con... Pesa roce, se mandaba. El loco, Mario Rodríguez. Nischen, Freddy Thompson. Le rebota la pelota, sale atrás para Ceder. Baino. La va a correr Quinciani. Cubre justito Melgar, lateral en ataque. Y hay tiempo para una última jugada ofensiva para el equipo de Surinama. Aquí llega Baino. Quinciani. Está en juego la pelota. El toque atrás, ¿quién aparece? Nadie. Qué momento. La corre Christophe con Martínez. Habrá lateral en las manos de Lupson. ¿Cuánto va a agregar Marco Antonio Rodríguez en la pregunta? Ahí voltea para hacer el señalamiento. El capitán Felter la vuelve a poner sobre el área. Anticipa bien el jugador Melgar. 60 segundos más. Y ya se juega. Empieza Rossi. La guanta en el medio. Hay espacio por derecha. La maneja aquí el pando. Se manda el loco. Por derecha es la cosa. Por derecha es la cosa. Hasta que se den vuelta a todos. Aquí hay una infracción que cobró el árbitro Marco Antonio Rodríguez. Sobre el pando. Atención. Se mueve el marcador en Alajuela. ¡Qué momento! Gol de Cuba. Gol de Cuba en Alajuela. Costa Rica y Cuba 1 a 1. Ah, bueno. Ah, bueno. Por ahora y solo por ahora. Allí habrá tiempo suplementario. Le dije que me gustaba este domingo para sorpresas. ¿Aquí qué pasó? Falta sobre el pando. La cobró Marco Antonio. ¿Es falta del pando o del defensor? No me diga que lo amonestaron. Sería por reclamar, ¿no? Él estira la pierna. Yo vivía en estaba distraído viendo el gol de Cuba. Sí, sí, sí. Estiró la pierna. No, no, no. Ah, sí, sí, sí. Al jugador de Suriname están amonestando. Pero, ¿habrá sido por reclamar a este Romeo Zetter o fue por la obstrucción? Porque si es por la obstrucción, a mí me parece exagerada esta tarjeta amarilla también de Marco Antonio Rodríguez. Yo creo que, no sé si le reclamó, tal vez. Si fue por la jugada. Rodríguez viene demasiado exagerado. Es a veces hasta ridículo que se apegue el remuneramiento. Atención. ¡Cuidado! Nada. Final del primer tiempo en Alajuela. Uno a uno. Costa Rica y Cuba. ¡Qué momento! Y aquí también no hay tiempo para más. Gana la selección de Guatemala. Uno por cero con lo mínimo, pero realmente sin convencer. Vamos a una pausa. Viene Edgar López, la actualidad del medio. ¿Cómo le va? Gracias por estar en nuestra sintonía de este partido. ¿Con qué? Me parece que es cuestión de que se animen. Y aquí estamos viendo la tercera fase. Cuba-Costa Rica, que en estos momentos están jugando, que están empatando en Alajuela. Estábamos viendo lo que serían los equipos que pasan al cuadrangular siguiente, que parece que no va a haber sorpresas. Pero, en fin, ya aquí está arrancando la segunda parte. Marco Antonio Rodríguez dio el silbatazo. Guatemala-Zurinam, segunda parte. Delante Andrés. Aquí viene la selección de Zurinam. Con la primera. El Triguenio en dos tiempos. Otra vez, la primera oportunidad es para Zurinam. Decíamos... Ya está casi completado ese cuadrangular, ¿no? Los invitados casi todos listos. Honduras hizo lo propio. Partido entre Costa Rica 1, Cuba 1. Qué mal le pegó a esta pelota al Luxor. De casualidad salió por ahí para Quinciani. Parece pararse unos metros más adelante la selección visitante en busca del empate. Quinciani sobre el área. Marcaba bien un hombre de Guatemala. No hay cambios, ¿eh? Son los mismos. Pesarrós y la corre... No, Pesarrós está en el medio. Disculpe usted. Sale el arquero. Deja muy corto el rebote, pero... Salió rebotado del delantero de Guatemala. Este es Tenya. Fue suplente en Paramaribo. Titular hoy en el Mateo Flores. Por aquí llega Vaino. Está ganando Guatemala 1 a 0. Y está clasificando. Por ahora. Ahí va Vaino que tiene amarilla y sigue perdiendo tiempo. No tocó una hoy Pulper Art. No. Pesarrós y para el pescadito. Pasa y viene, pasa y viene, pasa y viene, pasa y viene. No. Pero no pudo pasar. Le cobraron falta al capitán. De veras. Infracción de Felter. Y otra buena oportunidad para el pescadito Carlos Ruiz. ¿Era falta? Felter dice que toca la pelota. Ahí va. Cuerpo a cuerpo. Los dos se vienen agarrando. O sea que se anulifican las infracciones. Y antes de la caída, primero toca la pelota el 4. Sí, pero el 4 sabe que bajo estas, o bajo los ojos de Marco Antonio Rodríguez, todas estas van a hacer falta. Y así nos vamos a ir. Esta es buena para el pescadito. Esta es buena para el pescadito. ¡Pando! Viene el arquero atento porque el Pando quiso sorprender. No parecía el que fuera a disparar. Eso era infracción sobre Pulper Art. Pasa Lupson al ataque. Cuidado que se empiece a mandar Lupson. El rebote ahora para Christophe. Lateral para Surinama. Que aquí viene el centro de Lupson. ¿Qué fue? ¡Ah! Cobró antes. Infracción en ataque de Quinciani. Si no tenía que cobrar penal. Sí, a mí me parecía al revés. Aquí estamos viendo el anterior disparo del Pando queriendo sorprender al arquero. Creo que aquí era al revés. No sé, estaba muy lejos de la jugada Marco Antonio Rodríguez. Él aprecia que la falta es ofensiva. Papalinas, 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 jóvenes. Hay papalinas, hay papalinas, hay papalinas, hay papalinas, papalinas. Muy bien. ¿A cuánto están? Ahí va el pescadito por el Capitán Filter. Hay espacio por allí para el loco. Le pega, le pega, le pega, le pega, le pega, le pega. Cualquier parte. ¡Saque de meta! Pero fíjate, cuando lo decíamos que hace falta alguien que tome la pelota para esta selección de Guatemala, en la media cancha o en el centro, lo que hace el pescadito Ruiz, ¿no? Cuando baja el pescadito, cuando baja a pedir la pelota, puede ser un hombre importante también para esta selección de Guatemala. Es un hombre que piensa en esta ocasión, pues piensa muy bien en servicios del lado de la izquierda. Aparece solo el loco y deja ir una buena oportunidad. La gente también pide a Figueroa. La saca Surinam. Lupson atrás para Felter. Pelotazo al medio, lo corre Pulper Art. Cubría bien el jugador Cabrera. Deja seguir el árbitro Marco Antonio Rodríguez. No cobra nada. Pasa Lupson al ataque. Cuando se manda este, llega con peligro. Quiso jugar el espacio para Pulper Art. Corta Pablo Melgar. Aquí viene Guatemala. Falta, falta, falta. Como que no. Ley de ventaja para Guatemala, que tiene que despertar en este mediodía. Chapin. Gana 1 a 0, pero camina al límite. Infracción de Baino. Baino tiene que jugar más tranquilo. Está amonestado. Está un poco revolucionado. Y Guatemala tiene que aprovechar eso. Atención. Aquí viene Guatemala. Pelota en el área. Viene, 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 viene. Está por Arquero. No cobró falta. Cayó el capitán Felter pidiendo infracción. Ahora sí detuvo el juego Marco Antonio Rodríguez. ¿Por qué? Debido a que. El pando. Chocó con el 4. Sí. Dos hombres. Tres. Y también Amelo está golpeado. Tres. Ahí en el terreno del juego. Ahí los veíamos. Pero fíjate, yo comentaba, Andrés, creo que estas son las oportunidades que Guatemala debe aprovechar. Aquí no hay falta del tres. Aquí tampoco va el pando. Se la lleva el pando. El remate queda enganchado. Felter lo toca ahí, pesa Rossi. Apenitas. Sí. Qué momentos extraños eligen los técnicos caribeños para hacer los cambios. Claro, salvo que este 10 va a entrar por uno de los jugadores que está golpeado. Así parece ser el caso del 3 o del 4. A ver, Felter. Clifton, Sandlibet. Este jugó el partido de ida. Tiene bien la pelota. La maneja bien, Diego. Para terminar mi comentario de este, decía que ya vemos un poco más animada esta selección de Surinam. Y los espacios, por consecuencia, van a ser más grandes para Guatemala. Creo que es el momento de aprovechar esta situación. Se está palpando en estas últimas llegadas. Pueden agarrar muy mal balanceada atrás a Surinam. ¿Por qué? Porque están haciendo el gasto. Ya vemos a una Surinam que viene con otra mentalidad. La mentalidad de hacer el papel, de hacer el gasto y de animarse. No es un gol que lo mete en el partido. Es un gol que lo mete otra vez ahí a forzar los tiempos extras con un golicito. Pide infracción por Perard y tiene razón. No aplica el mismo criterio el árbitro Marco Antonio Rodríguez. A la hora de impartir justicia. La saca Pablo Melgar. Le rebota muy fuerte al pescadito Carlos Ruiz que llegaba hasta la mitad de la cancha. Va a meter el cambio nomás el técnico uruguayo Boné. Se va el 16, Ceder. Ninguno de los amonestados. Entra Santliet, que jugó el partido de Paramaribo como titular. Melgar, un volante que aguanta bien la pelota. Se mueve por derecha. Pelota sobre el área ahora. Despeja Melgar. Ah no, Dennis Chen corriéndose al medio. Es tiro de esquina. Freddy Thompson para marcar a este 6. Grof Mart. Aquí vino el centro. Fácil para la defensa. El rebote es para Surinam con Grof Art. Para Lupson. Pasó Lupson. Una más de Lupson. Es zurdo. Le pega muy débil de derecha a las manos de Triguenio. No hizo la jugada más inteligente este Lupson. Claro, hasta que se acomodó. Mostró que es de los que mejor maneja la pelota, ¿no? En cuestión de manejo individual. Cabrera para el loco. Corre, va y corre. Amelo, perdón. Y despeja. Mario Rodríguez. Quita sin falta el jugador Cristof. Lateral para la selección de Guatemala. Viene para el Pando. Tiro libre. Lo va a amonestar, supongo, ¿no? Sí. Tiene usted la razón. Cristof. Sí, señor. Se parece al general. Bueno. Sí. Mismo corte de cabello. Le pega el Pando. A ver, Guatemala. Busca asegurar el partido. Vino el centro. Otra vez con pelota por arriba. Está cerca el equipo chapín del primi. Ramón Enrique Maradiaga. Este es el amonestado. Cristof. Wensley. Sale Lupson. Infracción desde atrás. Clarísima la falta. Aquí viene Surinam. La saca el loco. No, era Cabrera. Disculpe usted que la entrega mal. Y en falta los jugadores de Surinam. No le dan. Y tiene que meter cambio de ritmo. Ah, yo no le puedo contar. Se acaba de salvar Costa Rica. Aquí viene el tanque habilitado. Viene, 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 viene. Está por el arquero. Viene. Sí, vamos. Tanque. El remate afuera. Bueno, 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 bueno. Si no hacen estos goles, muchachos. Y se van a complicar, eh. Se van a complicar si no hacen estas anotaciones que en el papel se ven fáciles. Para nosotros a la distancia es fácil comentar, ¿no? Se ve fácil hacerlo. Uno no está en la cancha, ni mucho menos. Pero uno quisiera pensar que son oportunidades claras frente al marco Pesarossi. Se la perdió claramente y creo que puede ayudar esto. En cuestión de mentalidad de los de Surinam que están, lo comentábamos, Andrés, más adelantados. Vean esta jugada. Es un contragolpe. Agarran mal parado a la defensa. Pesarossi que no define. Inclusive le cae el rebote otra vez. Dos oportunidades se le van a la selección de Guatemala por conducto de Pesarossi. Paralelamente a este remate de Pesarossi, Cuba se perdió el segundo solo frente al arco en un contragolpe. El partido sigue uno a uno allí. Uno a cero aquí. Está fuera la pelota. Lateral para Surinam. Con Lupson. Está perfectamente habilitado. A ver qué pasa. Esta es la repetición. Cuidado que está pasando algo en vivo. Aquí viene Quinciani. Cristof viene solo por el otro lado. Va Quinciani a ver si lo ve y puede cruzar la pelota. Ahora se complica solito Quinciani. La inocencia le vale. De contra Guatemala. Tiene que meter cambio de ritmo. Ahí va el pando. Pero no, no, no. No es así la cosa. Tiene que imprimirle otra velocidad a la jugada con una selección de Surinam que no vuelve. Que queda mal parada constantemente en los contragolpes. Y que están pecando los de Surinam, Andrés, de demasiado a veces conducir la pelota, ¿no? Es una selección que es limitada y que se deben dar cuenta de todo esto. El loco para tirar el centro es Dennis Chen. Pesarrose. Y el cabezazo fue el pescadito. No, fue Pablo Melgar. Es verdad, esta selección de Surinam con muchas ganas de ir al frente o con muchas más ganas de lo que mostraron en la primera parte. Pero también deben tener en cuenta que abusar de repente de la conducción o del querer regatear, pues no es el fuerte de ellos, ¿no? Hay que buscar la fácil, a lo mejor meter el balonazo, el centro al área y meter en peligro, meter en complicaciones a esta selección de Guatemala que tiene que aprovechar mejor los contragolpes. Media hora por jugar. Media hora se para Guatemala de la clasificación. Pero con muy poquito Surinam intenta lograr el empate. Baja a marcar Christoph. La juega para el capitán Felter. Viene para Lupson que pierde la pelota. Tiene que meter ahora, tiene que empezar a presionar Guatemala para definir el partido. Se manda el loco. Aquí viene el centro de Mario Rodríguez. Nada. Y otra vez lo que decíamos, ¿no? Loco. Pisando terreno de Surinam por izquierda, por esa banda. Pero al final el pase es lo que le falta, ¿no? El último, el último servicio. Aquí buscaba que alguien rematara por segundo palo. Nadie se apareció. Se quedaron pidiéndole varios compañeros en el centro ver el servicio del loco. Nadie, segundo palo, buscaba por ahí a Pesarrosa y que quedó muy lejos. Aquí viene el tanque, el toque atrás, está el pescadito. Mucho toque, viene el remate, mucho toque. Freddy. Cerca. Muy cerca a Guatemala. O el pando, o el pando. Fue el pando, pero también me llama la atención lo del arquero de Surinam, ¿eh? Al disparo del pando ni siquiera se movió. Parece que nada más le sopló allá la pelota. Ni se inmutó. Tenía la seguridad de que el disparo del pando iba afuera. Guatemala, Guatemala, Guatemala. Pulper Arc. La deja muy corta. La roba Cabrera. Lo marca Quinciani. Va Quinciani hasta el fondo con él y se queda con el balón. Lo juega para Melo, se complica ahí Surinam. La saca mal el arquero. Recupera Guatemala. Ahora o nunca. En el centro de Palomita, el córner. Ahora o nunca para Guatemala. Tiro de esquina. La infracción del loco Mario Rodríguez. Lupson. La domina Pulper Art. Se da vuelta a ver quién lo marca. Aguanta Pulper Art. Complica todo. Su equipo perdiendo la pelota. Dennis Chen parado. Ahí Pesarroce. Pesarroce al medio. Está buena. Viene, 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 viene. Se lo perdió el pescadito. Carlos Ruiz estuvo cerca de asegurar el partido. Sí, y venía de un regalo. Porque fue un regalo de Pulper Art. Que intenta, pues, darse la vuelta. Nunca lo logra y pierde la pelota en una zona donde complica su equipo. Pesarroce le pone buen servicio al pescadito. Que la estrella en el travesaño. Buen disparo. Pero, repito, era una jugada regalada de Surinam. Habría que avisarle al central, al 4, al capitán, que Pescadito Ruiz es el goleador de este equipo. No lo pueden dejar así de solo. ¿Dónde estaba el 4? ¡Bien! ¡Bien! Lateral para Surinam, que pierde 1 a 0. Y que con un golcito nomás, empata el Global. Frente a esta selección de Guatemala, que hasta aquí no ha podido definir el encuentro. Lutzon. El aliento de los chapines para la selección del primi Ramón Enrique Maradiaga. Lateral para Surinam. Honduras ha clasificado, igual que Canadá. Van todos al cuadrangular de la siguiente fase por ahora con Guatemala y con Costa Rica, que está clasificando solo por diferencia de gol de visitante. El loco Rodríguez. Ahora el Pando. Pierde la pelota, pero con falta según Marco Antonio Rodríguez. Tiro libre en el medio. Estaba Fleit. Aquí viene Guatemala. Regaló la pelota. Se la lleva Quinciani. Venía para el recién ingresado Sandliet, que todavía no tocó una. Debería correr un poquito más el 10, ¿no? Sí. Tiene fresco, en teoría. Vaino. Se manda Surinam, pero corta bien Denis Chen, que pasa rápidamente al ataque. Ahora, cambio de ritmo. Ahí va Chen, libre de marca porque se había mandado el lateral. Sale a tomarlo a Melo. Esta es buena para Denis Chen. Esta es buena, esta es buena, esta es buena. Era buena. Sí, pero por lo menos en esta jugada se vio ahí, ¿no? El cambio de velocidad que le puede llegar a ser mortal a esta selección de Surinam, que constantemente en el contragolpe siempre se le ve mal ubicada, mal parada. Aquí Denis Chen se animó. Cuestión de eso, ¿no? De, decíamos, creatividad un poquito a la hora de correr los contragolpes. Y llegaría el segundo para esta selección local. Va Pesar Rossi, casi llega el segundo para Cuba. Se salva Costa Rica, sigue uno a uno el partido. Pasó el tanque, no va a llegar, no va a llegar. Está fuera, está fuera. Ahora de contragolpe, Costa Rica quiere liquidar el partido, pero no puede. Choca y choca contra la última línea de Cuba, que tira a la chica en la mitad de la cancha. Aquí viene Guatemala, con el pando, el capitán de la selección de Ramón Enrique Maradiaga. Perdió la pelota, traba muy fuerte. Denis Chen la juega atrás. ¿Quién aparece? Saca Díaz. El pescadito lejos del área, la tira para el tanque, no hay pesa Rossi. Vendrá del centro, a las manos del arquero. La inoperancia de Guatemala le permite a Surinam todavía seguir con vida y meterse en el partido. Y pasa por Perard. Le cobraron falta sobre Melgar. Y no había, creo. Y lo van a amonestar. Lo van a amonestar por decirle que no al árbitro. Y yo creo que aquí voy a coincidir con Purple Heart. Creo que no había falta. Vamos a ver si en la repetición se aprecia mejor. Creo que mete bien el cuerpo. No sé si por ahí a lo mejor da un codazo. Aquí vamos a ver. Le lleva levantado el codo. Se va el loco. Va a entrar Figueroa. El cambio que pedía la gente. Freddy Thompson para Deris Chen. Aquí viene la selección de Guatemala. La primera. Y esta es buena. Por poco Mario. Por poco Carlos, perdón Figueroa. Sí, recién ingresado. Luego, luego, la gente aplaudiendo, ¿no? Ese movimiento del primi. Sacaría con el tiro de esquina. El rebote para Pesar Rossi que le pega a cualquier parte. Está en juego la pelota. La baja el arquero. Se vuelve a Tenya. Otro jugador golpeado es Purperar. ¿Sabe cuánto falta? ¿Cuánto? Para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Ya cada vez menos, ¿no? 52 días. Para el 11 de agosto. El día que comienza el fútbol olímpico. Dos días antes de la inauguración. Estaremos al aire. Para usted. Purperar está frustrado. El árbitro uruguayo. Le habla al cuarto árbitro. Está frustrado no tanto por el golpe que recibió, sino porque el árbitro no se percató del mismo. Y porque le cobró todas las jugadas a él en ataque. La pelota sobre el área de Guatemala. Dennis Chen contra Quinciani. Quien tocó por último es saque de meta. A favor de la selección de la selección de Guatemala. Que gana apenas 1 a 0. El pescadito. Lo anticipan a Figueroa. Figueroa va al piso y alcanza a jugar para Dennis Chen. Atrás está el pandillo. Le quitan limpiamente la pelota. Se la lleva ahora este número 6, Grof Hart. Viene Surinam. Quinciani no va a llegar a esta. Pero, ojo, con muy poquito. Con tantito por ahí puede meter en problemas a Guatemala, que insisto, necesita otro para la tranquilidad. Y aquí viene Surinam. El anticipo bueno de Cabrera en el fondo. Figueroa. Para el pando. Ahora Néstor Martínez. Duay Pesarosi por derecha con Luption encima, que tiene amarilla. Le toca solamente la pelota. Lateral. Se apura Figueroa. Para Martínez. En el área va Martínez. Sale el capitán Felter. Viene, 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 viene. Y el arquero. Con una mano tiró al córner. Está fuera la pelota. Juez. Esquina, pero... Arriba fue peligroso ahí. Remate de este Martínez. Fue el de la asistencia del único gol de este partido. Zacarías con el centro largo. Pasado para todos. La corre aquí atrás. Cristóbal. Y viene... No, no viene. Pelotazo largo a cualquier parte. En precisión alarmante. La de Cristóbal. Aquí está. Esto dice acá, la del capitán. Sí. Esa. Casi le arranca la cabeza. Era juego peligroso, ¿no? Parecía. ¡Viva! 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 Veintiséis minutos en el Mateo Flores, Guatemala. Gana uno a cero. Aquí va. ¡Ups! Porque Martínez se agachó. Solinam no puede hacer dos pases juntos. Esa es la realidad. Pero empuja con un enorme amor propio. Y con una actuación de Coroz hasta aquí en los dos partidos. Guatemala no ha sabido cómo superar a este equipo de Solinam. Por ahora está ganando uno a cero. Es un resultado corto. Y aunque ataca esporádicamente la selección visitante, cada vez que lo hace, deja una sensación de poder equilibrar la cosa. Sí. Creo que ha sido... Con un error o con los nervios del rival, nada más, ¿no? No con la generación de un fútbol brillante, ni mucho menos. No, no. Porque no lo tiene, ¿no? La realidad futbolística es esa. No existe Suriname en cuestión organizada, en cuestión táctica. Es más... Orgullo, ganas por ahí. Y de que pueda suceder una jugada afortunada y que por ahí pudiera caer el empate. Eso nos falta. De Denis Chen sobre Quinciani. Ya juega Guatemala. Recupera la pelota la selección de Solinam con Lupson. La pone por arriba. Le digo que no pueden hacer dos pases juntos. Y sin embargo están 0-1 abajo. Nada más. Porque Guatemala no ha podido hasta aquí. La pierde Figueroa. La saca Felter. El toque de Ceder. Para Vaino. Ahí va Vaino. Se manda Vaino. Quinciani que no la puede dominar. Lateral para Guatemala. Aprovechamos para invitarlos a Ritmo Deportivo. Recuerden. Leti, Karim. Ahí tienen el horario para ver con qué ocurrencias salen ahora allá en Ritmo Deportivo. Una manera diferente de ver el deporte. ¿Y ella quién es? Las amigas de Leti, ¿no? Lupson por arriba. Lupson la pierde. Falta de Lupson que tiene amarilla. Tiro libre para Guatemala. Con un poquito más, eh, Surinam. Empata el partido, pero no tiene más que esto que estamos viendo. No, se defienden bien, ¿no? Se baten atrás. Y también hay que recordar que Guatemala ha fallado por lo menos dos claras, ¿no? A ver, Zambliet. Una que toque este día y que entró hace rato y está fresco. Va Zambliet. El pelotazo largo para Quinciani. Pasa Quinciani, pero no hay nadie en el área. Ahí va Quinciani contra Denis Chen. A ver si le hacen penal. ¡Ah! Qué cerca. Vio, le dije, con un error a lo que apuesta Surinam. No había nadie en el área en esa jugada. Ahora cobró infracción el árbitro Marco Antonio Rodríguez. ¿Cómo vio la de Denis Chen usted? A ver. Esta es la más reciente, ¿no? No tienen que amontar a Fleika, ¿no? Sí. Fue muy cerrada. Creo que no había falta de Denis Chen, ¿eh? En la última jugada. Pero la generó bien, ¿no? Porque no había otra opción. No había nadie que rematara. Y fue el número siete de Quinciani, ¿no? Con cuidado que viene ahora Surinam para pulperar la pelota en el área. Ahí va a pulperar el toque atrás para Kristoff. Tiene muchos problemas para dominarla y no puede pasar. Lucha por el balón, va a hacer falta encima. Y vuelve a desperdiciar una buena oportunidad la selección de Surinam que está volcada y no vuelve. A ver esta, vamos, Carlos. Ahí va el pescadito, la deja muy corta. Lupson para el arquero Teña que ha atajado bien. Divide la pelota a la mitad de la cancha. Ya la recupera la selección de Guatemala. A ver, Figueroa. Lo encara Lupson, lo deja en el camino. Pasa Figueroa. Revienta la pelota el capitán Felter de punta y para arriba. Gana Denis Chen, anticipa bien el cuatro. Guatemala siente la presión del público. Y quiere definir, tiene urgencia, Zacarías. Frontal para Lupson. La viene a buscar aquí. San Vliet. Ahí va el 10, pasó San Vliet. Levanta la cabeza. Lo marca Zacarías, le quita con falta, según Marco Antonio Rodríguez. Y le empieza a exigir al público el Mateo Flores Andrés porque creo que es un dramatismo innecesario, ¿no? No tienen por qué sufrir hasta esta última instancia. Va a haber un cambio. Otro más para Surinam. Va a ir al terreno de juego el número 17, Gino Brandon. Vamos a ver quién sale. Se va al 15. Flayder. Brandon lo dijo. Sí, Gino Brandon. Muy bien, 17. ¡Adiós, San Fernando! 32 del segundo tiempo. Descuelga Triguenio. Aquí viene el pando. Pando para Pesarros y Figueroa que la corre. Sale el arquero. Quedó en el piso. Y otra vez el arquero. Y no hubo una mano por ahí del 3. Sin intención de jugarla con la mano. Se salva Cuba. Casi lo define Costa Rica. Pero eso es lo que yo te decía el comentario, Andrés. Y la referencia, ¿no? Cuando Guatemala ha podido definir en contragolpe, no lo han sabido hacer. Este 9. Que me disculpe el técnico, pero... No sé si estaba para esto, Cristófe. El 9 de Surinam. Hay espacio para Figueroa. Se la lleva... Carlos. Alta. Como que no. Aquí la vamos a ver. Pasa por el arquero. Se cae el jugador. No se rebala. Le erra la pelota. Se cae. Y viene Guatemala. Cuidado. ¿Dónde está la pelota? No, ya. El remate quedó afuera. Tres cuartos de cancha la pelota. Nada para Surinam. Dennis Chen la pone por arriba. La venía a buscar el pando. Ahora el pescadito en la mitad de la cancha. Va Carlos. Sigue Ruiz. Pierde la pelota. Lupson que pasa. Ahí va el zurdo. Lupson se acomoda. La tiene que poner sobre el área. Quien está. Ah, 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 ah. Cuidado, Pablo Melgar. Cabeció hacia atrás y está el arquero. Trigene. Pesarosi la pide por derecha del otro lado. Ahí va. Para el tanque la pelota. Esta es buena. Figueroa. El tanque, el tanque. Es del tanque. De Pesarosi. No, era de Duarte. Era de Duarte. Sí le marcó todo el movimiento Pesarosi a Figueroa. Prefirió la opción incorrecta. Y otra vez Guatemala, ¿no? No sabe aprovechar estas oportunidades. Y le están poniendo, Andrés, repito, una sensación de emoción, de drama que no necesita la gente en el Mateo Flores. Por eso ya se empieza a desesperar, ¿no? Conforme pasen los minutos rumbo al 45 de esta segunda parte, cualquier cosa puede pasar. Diez minutos más lo que decida agregar Marco Antonio Rodríguez. El lateral en las manos de Martínez. Más adelante un nuevo lateral. Lo está dejando Cuba. Lo está dejando todo Cuba, digo, en el Alejandro Morera Soto de Alajuela. Quedan 10 minutos allí. El partido sigue 1 a 1. Se apura Guatemala en el lateral. Falta de Pesarosi en ataque. Y a ver si Surinam lo deja todo ahora en estos últimos 9. Como para poder igualar. Yo creo que tendría que hacerlo, ¿no? ¿Qué puede perder? Nada. A esta altura, nada. Dennis Chen. Se manda hasta el fondo el pando. Ahora sí. Ahora sí. Del otro lado Dwight. Del otro lado Dwight. 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 Go. 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 Goal. Go. Go. De Guatemala que ha clasificado. Ahora sí. A la siguiente fase de esta eliminatoria. El tanque. Dwight. Pesarosi. El gol del respiro, de la tranquilidad, del no sufrir, de darle alegría a los aficionados en el Mateo Flores. Y por fin, ¿no? Una jugada que empieza Pando por izquierda, Pescadito, después Figueroa y Pesarosi. Ahora sí la define muy bien Dwight Pesarosi. Yo no sé, Andrés. No son buenas y son odiosas siempre en las comparaciones, pero le costó tanto trabajo a Pesarosi como ayer a Juan Francisco Palenzi. Igual de sufrido. Ahora sí respira tranquilo. El primi. Ramón Enrique Maradeaga y toda la afición guatemalteca. Sin jugar bien contra un limitadísimo equipo. Asegura su pase a los 37. Baile, no más Dwight. Aquí viene Surinam, se acordaron tarde en adelantarse. Pero le digo algo, ¿eh? Sus limitaciones, un decoroso papel de esta selección de Surinam. Sí, muy... Creo que los dos marcadores muy decentes, ¿no? En casa bien. Y como visitantes, pues plantearon el partido como debe hacer, ¿no? A jugar ordenados atrás o lo mejor posible. Y por ahí una sorpresa o un error del rival en este caso de Guatemala, que no sucedió, pero muy, muy, muy decente lo que ha realizado esta selección de Surinam. Y por el otro lado, pues muchas cosas para reflexionar cuando estamos viendo la repetición del gol. Para reflexionar para Ramón, para Diaga, ¿no? Andrés que tiene que ser consciente de que en la siguiente fase, pues siempre se va a ir complicando más, ¿no? Y jugando a este nivel, me parece que Guatemala tiene todavía mucho, muchas cosas más que trabajar, ¿no? ¡Christophe! ¡Purperar! ¡Gol! ¡Gol! ¿Está dentro o está afuera? No, está dentro, sí. Está dentro el gol. El gol de Surinam. Y otra vez a sufrir. Lo convirtió, discúlpeme, Brandon. Sí. Se acordó tarde, le dije hace un ratito. Surinam. Los aplausos de la gente. ¿Qué final vamos a tener en el Mateo Flores? Quedan seis. Y ahora sí, con un gol más. Si empata Surinam, elimina a Guatemala. Sí. Si empata a dos Surinam, elimina a Guatemala. Quedan seis. Qué manera de sufrir, ¿eh? Y el pase fue de este número nueve. ¡Christophe! ¡Me cayó la boca! De Christophe. Que se acordó de jugar al fútbol y le pone el servicio al recién ingresado, a Jim Brandon. Pero qué manera de complicarse las cosas, ¿no? La selección local. Cuando yo comentaba que el primi tendría mucho más que trabajar. Y es esto, ¿no? Precisamente la desconcentración cuando puedes realmente, Andrés, hasta meter uno más, te complicas en los minutos finales ante un rival que no tiene mucho y que con poco otra vez vuelve a poner drama en el Mateo Flores. Reclaman, que es lo que reclaman al árbitro, Marco Antonio Rodríguez. Viene el gol de Costa Rica, la tiraron solo frente al arco por afuera, por arriba del arco. Se lo perdió la bala. Y sufren también los ticos. La pelota aquí para Zacarías. Parecía todo resuelto. Otra vez Zacarías. Ahora sí, tiene que apurar todo, ¿eh? Increíblemente. El 1 a 1. Solo mandaba el tiempo suplementario. Va Pesar Rossi. El 2 a 2 los clasifica. Pesar Rossi. ¿Qué fue? Tiro de esquina. ¿Qué final vamos a tener? Si es que llega a tener resto este equipo de Surinam. Y mire cómo termina Guatemala. Claro, es un partido de la eliminatoria, me dirá usted. Sí, pero es Surinam. Ahí va Figueroa. Pelota al medio. La saca el capitán. Parecía falta en ataque. Mira el centro. Maratío el arquero. Ahora sí, no vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Lo cobró el juez. Creo que había invalidado. Es gol de Guatemala. Lo convirtió al pescadito. ¿Y por qué estaba señalando Marco Antonio? ¿Re quedó la duda? Sí, a mí también me queda la sensación porque además se quedan dos defensivos de Surinam pidiendo eso, la falta. Se quedaron parados, alzaron la mano. Error, error claro. Error número uno. Hemos dicho siempre que hay que seguir la jugada, pero se fueron con la finta, ¿no? De que alguien había marcado algo. El asistente o Marco Antonio Rodríguez. Quiero ver qué pasó en esa repetición. El gol cuenta. Pues ya, ahora sí, prácticamente definido todo para los locales. A ver. Aquí viene el centro de Figueroa. El arquero se equivoca por primera vez en el partido. No hay nada. Es un gol totalmente legítimo. Reclamaba la infracción sobre Felter, pero no existió. ¿Ven? Ah, el árbitro está diciendo que no, pero con el brazo extendido. Ahí es donde se equivoca Marco Antonio Rodríguez. Deja el brazo extendido queriendo señalar una infracción. Sí, y es por lo que los jugadores de Surinam también quedan con esa sensación, ¿no? Piensan que Marco Antonio está marcando algo. No hay pelota. Primero dijo que no. Y déjalo acá. Esto es lo que reclaman los jugadores de Surinam. Falta sobre el capitán que no existió. No. Y mire el brazo del árbitro. Se quedan todos parados pidiendo porque... Ven el señalamiento del juez. Aunque usted no lo está viendo, le voy a contar que hay tiro de esquina para Cuba. Que si mete un gol, elimina Costa Rica. Viene el remate ahora desde afuera del área. Este es el festejo del pescadito. Allí queda un minuto. Aquí ahora sí está liquidada la cosa. Sí, y es que el error de Marco Rodríguez fue hacer precisamente eso. El señalamiento gráfico cruza también a su asistente. Que me imagino se va con la finta de que Marco había señalado algo. A ver. Fuera de lugar es lo que piden los jugadores de Surinam. Bueno, saquemos este acoso un poquito. No vimos la devolución. A ver. Acá no hay falta. No. No, hasta ahí es válida la jugada. Pero ahí ya alzan la mano los jugadores. Y vean, no siguen. El error, que siempre lo comentamos, ¿no, Andrés? Preocuparse más por lo que pueda o no pueda señalar, ya sea el asistente o el central. Y se equivocan. Una selección, obviamente, también novata en ese aspecto. Se quedan parados sin seguir la jugada. Ahí viene Guatemala. Últimos 30 segundos por jugar. Se equivoca Feo Larguero. Y el gol lo convierte el pescadito Carlos Ruiz. Un segundo. Ahora que estaba viendo esa toma, Andrés, no sé. Daba la impresión de que alza la mano Marco Antonio Rodríguez. O sea, eso sí se ve claramente. Pero da la impresión de que también se lleva el silbato a la boca, ¿eh? Se confundieron todos. La tiene Larguero Teña. No tuvo tiempo de reaccionar después del gol Surinam. ¡Gol! ¡Gol! Se va a ir el pando. Que da la banda del gafete capitán al pescadito. Son abucheos para el pando. La afición dividida, ¿no? Porque ahí se oyen algunos aplausos, pero al principio escuchábamos algunos abucheos. Muestra de que no les gustó el funcionamiento del pando contra Álvaro Utardi con el número 21. ¿Cuánto va a agregar Marco Antonio Rodríguez? Que ya hemos jugado 46. Guatemala está logrando la clasificación a la siguiente ronda. ¡Epa! 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 Reclama con razón el capitán. Ahí va la amarilla. Está bien. Si la sacó toda la tarde, esta también la tenía que sacar. Para pesar a Rossi que le deja el recuerdito y también el arquero, pues, le echó un poquito de su cuenta, ¿no? Del drama. El final en el Alejandro Morera Soto, 1 a 1 Costa Rica y Cuba. 3 a 3 el marcador global ha clasificado Costa Rica solo por la diferencia del gol de visitante. El equipo de Steve Samson avanza al cuadrangular que ya está conformado y podemos llamarlo el grupo de la muerte. Sí, señor. Guatemala, Costa Rica, Honduras y Canadá. Ahí está. Sí, creo que el cuadrangular más complicado este que tú mencionas. Y cómo es el fútbol, ¿no? El equipo más cuestionado es el que llega de manera más convincente, el de Bora Milutinovic. Costa Rica no le pudo ganar en dos partidos a Cuba. Guatemala, con este 3 a 1 que usted está presenciando con un sinfín de dudas, ¿no? Sí, y si hablábamos de papeles decorosos, pues el de Cuba también es un papel muy decoroso. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y Honduras, que pasa con un 4 a 0 ayer de local. El único equipo que ganó en la primera ronda de visitante. Ahí va Christophe. Que se animó en los últimos minutos, ¿eh? A pisar esa parte. La pregunta también es por qué se animan cuando están 2 a 0 abajo, ¿no? Llevamos 48. No sé si era para tanto. Aquí vino el centro, salió Trigenio. Y en el remate... Desviado. Ahí lo pisó Christophe. Martínez. Y tomando en cuenta lo que decíamos cuando estaba a punto de finalizar, de dar el silbatazo final, Marco Antonio Rodríguez, ahí está. Ahí va. No hay tiempo. Para más ha clasificado Guatemala. Tres goles por uno. Pasa a la siguiente fase. Vamos a una pausa. Regresamos con los comentarios.